... Dos asesinatos perpetrados en la misma noche. El primero de ellos, en una conocida discoteca de Len Sánchez. Un hombre disparó su revólver a sangre fría contra uno de los clientes... ...que estaba acompañado por algunos amigos. Inmediatamente salió a la calle sin dar tiempo a que nadie reaccionara. La víctima, que murió en el acto, era Mariano Boter Sánchez... ...director gerente de un conocido hotel barcelonés... ...con antecedentes penales relacionados todos ellos con el tráfico de drogas. Una hora después de este hecho, un individuo, cuya descripción coincide exactamente... ...con la del autor del primer atentado, con un arma de las mismas características... ...mató en un bowling de la diagonal a otro hombre. Esta segunda víctima también tenía antecedentes penales relacionados con la prostitución.